¿Qué tiene usted? Debajo de su colchón. ¿Y usted? ¿Y usted? Debajo de su colchón, guardaespaldas Picolín. El único de láminas de madera plastificadas contra la humedad. Un somier elástico y resistente. Y su espalda lo nota. Y también su colchón. Encima de su guardaespaldas Picolín. Picolín Springwall. En cinco años, Carlos casi tendrá que doblar su altura. Por eso, necesita un complemento completo de su comida. Y claro, le doy Le Suisse de Joblite. Un pequeño alimento diario, ahora que necesita mucho alimento cada día. Le Suisse de Joblite. Su pequeño gran alimento, también en talladoble. ¡Hoy cocino yo! ¡Qué fregado! ¡Qué fregado! Tranquila, mujer. Que con Scochobrite, tú ya sabes que no hay problema. Scochobrite, arranca la suciedad limpiamente. Y dura mucho. Si tú lo sabes... ¡Ya está! Es que yo... Yo no puedo estar sin él. ¡Suscríbete! ¡Yo no puedo estar sin él! ¡Pssst! ¡Oye! ¡Para un momento! Zumos Fruco sortea cursos de inglés en Inglaterra. ¡Very good! Y regala pegatinas con el nombre de tus asignaturas. ¡Qué chuli! Compra dos envases de Tetrabrit de Zumos Fruco y verás cómo te ayudan a estudiar. ¿Cómo? Sus vitaminas te dan muchas fuerzas y así rendas más. Zumos Fruco. Los que más pegan en el cole. ¡Oh, yes! El jefe se cree Papá Noel. Ahora en Simago, por cada compra de mil pesetas en juguetes, doscientas cincuenta de regalo para comprar lo que quieras. Gracias. Nada. Que el jefe se ha creído Papá Noel. Simago, su centro de ahorro calidad. Televisores y videos El Beshar. Pura realidad. Hoy existe un hombre nuevo. Un hombre que ya está en el futuro. Este hombre domina el BASIC. BASIC. La primera y única enciclopedia de la informática y de los ordenadores personales. Compra los dos primeros fascículos por solo ciento cincuenta pesetas y participa en el sorteo de veinte ordenadores personales. BASIC. El lenguaje de los ordenadores. Fuga del Bronx. El Bronx es declarado zona de peligro. Había que salir de él. Fuga del Bronx. La batalla más cruel y sangrienta entre fugitivos y perseguidores con las armas más modernas. Fuga del Bronx. Una guerra a muerte por un pedazo de tierra en el centro de Nueva York. Fuga del Bronx. En todas las pantallas de España. En el futuro, es decir, dentro de pocos años, podrá manejar las imágenes como quiera. Podrá parar la acción. Y crear movimiento hacia delante o atrás. Despacio. Muy despacio. O deprisa. Podrá poner sonido o cambiarlo. Te quiero, mona. Con una tecnología tan avanzada que se maneja con un solo dedo. Como el video Sanyo de hoy. Porque para Sanyo el futuro ya ha comenzado. Sanyo, hacemos fáciles los aparatos más difíciles. Esta es la historia de un soldado fiel a la constitución y a sus principios. Fue fusilado con honores militares. ¡Fuego! La guerra del general Escobar de José Luis Olaizola. Premio Planeta 83. Y la canción del pirata de Fernando Quiñones. Finalista. La pasta con agua solo es pasta con agua. Pero si añade dos pastillas de ave creme a los tallarines, por ejemplo, la cosa cambia. La pasta gana en sabor. Escurridos con picadillo de carne y tomate, queso y un soplo de orégano. ¡Vaya diferencia! Ave creme a mano. A mano. Ave creme y sopas, gallina blanca. Deme unos auténticos vaqueros. Pruebe con estos. Sí, son auténticos vaqueros. Son Lee. Y se ajustan como un guante. Solo tenías que mirar la etiqueta. Lee, marcamos la calidad. BRU informa del lanzamiento de una nueva serie de lavadoras con el máximo interés. Amortizables a corto plazo por su gran solidez y resistencia a prueba de años. Y con la garantía de un millón de lavadoras BRU vendidas en España. Aproveche para invertir con la máxima seguridad. BRU, inversión que funciona. Ahora, ¿hay una fórmula para limpiar la plata, el cobre y el bronce? De tarde en tarde. Tarnisil plata y tarnisil cobre y bronce. Tarnisil no desgasta el metal. Asegura limpieza y brillo. Y además, su factor protector garantiza que si mi hijo hace esto y mi marido es otro, no hay que volver a limpiar. Basta con pasar un paño. Tarnisil plata y tarnisil cobre y bronce. A cada metal, lo suyo. Televisor color Philips y video Philips, en perfecta combinación, le ofrecen la repetición de las jugadas más interesantes.